31 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal aprobaron el curso de formación inicial de nuevo ingreso Fortasec 2018, base para el desarrollo y proceso de preparación para incorporarse a las tareas de seguridad del municipio. Este sábado pasado, en un acto encabezado por el Secretario General del Ayuntamiento, Ernesto Manzano, y el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Giovanni Raúl Mejía Holguín, así como representantes de fuerzas federales, castrenses y de la sociedad civil, se reconocieron a estos más de 30 elementos que se capacitaron durante 972 horas en armamento y tiro, respeto a los derechos humanos, técnicas y tácticas policiales, protocolo para la atención a víctimas de violencia familiar y de género, de primer respondiente y proximidad social, entre otras más. El concluir nuestra formación para ingresar a las filas de esta policía municipal es un logro de vida profesional y de gran satisfacción. Ya que los que hoy egresamos, tenemos la firme convicción de que contribuiremos a la nueva imagen de la policía y en recobrar la confianza de la ciudadanía en la misma. Estamos convencidos que este curso de formación inicial será la base para el desarrollo de todo un proceso de preparación para estar listos e incorporarse a las tareas de seguridad pública que nuestra sociedad demanda en estos tiempos de gran complejidad en materia de seguridad. Este curso es avalado por la Dirección General de Apoyo Técnico del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública e impartido por el Instituto de Seguridad Pública de Sonora, perteneciente a la Academia Regional de Seguridad del Noroeste del país. Los egresados realizaron una demostración de las habilidades adquiridas durante su formación, como la detención en flagrancia de un delincuente y el manejo del bastón denominado PR24, el cual se utiliza para la prevención y defensa. De sus pertenencias de forma violenta, los oficiales de la Policía Municipal que se encontraban realizando recorrido a pie en tierra se percataron del suceso e inmediatamente acudieron a auxiliar a las jóvenes. Para así realizar la detención del presunto responsable y brindar atención a las víctimas. Yo estoy convencido de que a partir de ahora el trabajo de ustedes cumplirá con las expectativas de la sociedad acapulqueña y que quedará atrás para nunca repetirse las viejas inercias, los vicios y los escándalos que han empañado la imagen de nuestra corporación. La nueva administración municipal demanda nuevos comportamientos de sus fuerzas de seguridad. La nueva administración municipal confía en que en nuestras filas no habrá corrupción, en que no existirá más colusión con la delincuencia, en que no se incurrirá en irregularidades administrativas que nos lleven a la confrontación con el ejército, la marina y las fuerzas policiales federales y estatales. Asimismo, se adelantó que en el marco del programa de mejoras de las condiciones laborales del personal operativo y con recursos del Fortaseg, en la primera quincena de diciembre, se hará entrega vía nómina de un apoyo para la remodelación, construcción o adquisición de vivienda y de vales de despensa por un monto global de más de cuatro millones de pesos para 780 elementos en activo que aprobaron sus exámenes de control y confianza que se encuentren vigentes. Israel Riccardi. Noticieros Televisa. Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.